Puedes empezar, Gabriel. Gracias. Gabriel, no se te escucha. No se escucha, David. Gracias. Gracias. Gabriel, no se te está escuchando. Bueno, hablando un poquito de historia, hay que saber que en 1869, Camp realizó la primera descripción del agujero macular, identificándolo como una hemorragia macular. Eso fue la primera impresión que causó al ver esta imagen en el polo posterior. Sin embargo, Coates, en los primeros años del siglo XX, ya más adelante, narra la presencia de cambios histoideos y la formación del agujero macular. Pero no fue sino hasta 1988 cuando GAS publica un artículo referido a los expedidos precoces y su patogenia del agujero macular. Aquí, durante todo el siglo XX, se fueron dando muchos y pequeños avances, tanto en hipótesis, en el desarrollo, como la descripción de cada tipo de agujero macular. Entonces, señalando la importancia no solo de la tracción vitreo-antroposterior, sino también de la tangencial del mismo, nos hace una incidencia de una fuerza centrífuga favorecedora de la progresión del mismo agujero. O sea, entre más tracción hubiera, ya sea una membra epirreteneana o el mismo vitreo, iba a causar mayor daño. Entonces, en 1990, surgió una nueva tendencia que se ha seguido utilizando hasta la actualidad, que es la maculorexis o el feeling de la membrana limitante interna de la retina. Esta, al relajar su contracción, podía impedir el éxito quirúrgico, se mencionaba, dando un cierre entre el 90 al 100% del agujero. Sin embargo, las mejorías visuales no mantenían siempre como una relación muy directa con el éxito de la anatomía que causaba en la mácula, el agujero, sino que también se empieza a dar una importancia al tiempo, el tamaño, a los estadios y la etiología del agujero. Entonces, poco a poco se fue esto revolucionando hasta que se puede hacer ahorita una cirugía con mayor tasa de éxito. Y lo más importante es el diagnóstico temprano para que este paciente pueda tener una agudeza visual muy favorecida. De acuerdo a la definición y epidemiología, bueno, pues es un defecto de la continuidad del total del espesor de la retina, más que nada de la parte neurosensorial, puede ser idiopático, que normalmente el 70% ocurre en mujeres mayores a 55 años, cirugías de retina en un 6%, de origen traumático en un 13% y se presentan por lo general monocular. Y solo en el 8 al 10% es bilateral. También aquí la capacidad visual es inversamente proporcional al tamaño y el tiempo de la evolución, como les mencionaba. El diagnóstico temprano es lo que nos puede causar un buen pronóstico visual de este paciente. De acuerdo a su etiopatogenia, hay que saber que el gran paso de una retina normal a un agujero macular es, suceden muchos cambios muy sutiles. O sea, simplemente el adelgazamiento de la retina, la pérdida de la depresión foveal, que puede causar incluso con quistes, con desprendimientos de la retina. Y todo esto son pronósticos que van facilitando a que el agujero vaya creciendo, o se vaya haciendo, pues, obviamente más grande. Y, o sea, central o paracentral también puede pasar esto. O también poderlo confundir con un pseudoagujero macular, que también es muy común y puede pasar. Una vez iniciado el proceso, también aquí debe de durar entre 3 a 4 años para ser como, ¿cómo les diré? Como hacer nulo que en el otro ojo pueda, no pueda suceder. O sea, puede ser bilateral, sí, pero hay que dejar aproximadamente, es lo que dice el libro, entre 3 a 4 años aproximadamente para descartarlo totalmente. Entonces puede ser cistoideo, que este se va a generar en el espesor de la retina, lo quiste puede causar un quiste peripobiolar, va evolucionando hasta romper sus paredes, los cambios involutivos que va causando, puede ser vitrio, los procesos involutivos vitrio, y la síntesis, la sinéresis, y la disminución del volumen van a aumentar el riesgo de la atracción. De acuerdo a que dentro de la incidencia, en el loco compañero, como ya lo habíamos mencionado, dice que aquí que los datos sobre la incidencia, es este, en el agujero macular bilateral, varían considerablemente entre el 5 al 10, al 16%, perdón. Y, este, un estudio también retrospectivo por, este doctor Lewis, la incidencia fue en el 13% en 4 años, y fue del 15.6% en 5 años. De acuerdo a las etapas, aquí, tempranas del desprendimiento, este, hay que saber que el proceso del desprendimiento vitrio, puede ser, posterior, o aún no está claro, por su comprensión, que ha progresado, gracias a las imágenes obtenidas en el OCT, de la ya laudida posterior, en condiciones normales en el ojo, y en otros ojos, de acuerdo con un agujero macular. Entonces, aquí, como vemos en, en esta imagen, podemos observar, como aquí la, este, la adhesión vitrio macular, empieza a despegar, se empieza a jalar, empieza a tener esa, esa tracción, que, poco a poco, nos va a ir, despegando las, las capas de la retina, y causando, pues, un daño. Principalmente, este tipo de pacientes, van a llegar con, cierto grado, como descotomas, ya sean centrales, o paracentrales, y, a comparación, por ejemplo, en la imagen B, que podemos ver, ya una separación, una tracción mucho más fuerte, como lo mencionaba ayer Rafa, también, en su presentación, que nos va a ir, totalmente, el pronóstico, no lo va a ir cambiando, entre más tiempo pasa, el pronóstico va a ser, va a ir disminuyendo. Entonces, de acuerdo aquí, a los agujeros maculares, intermitentes, en cambio, y tempranos, en el tejido foveal, diagnóstico, para hacer, esto, más que, por, la exploración, es el OCT, siempre, el OCT, va a ser, estándar de oro, para diagnosticar, un agujero macular. Nos dice, que en el OCT, el ojo compañero, a menudo, muestra, un, DBP, alrededor de la fobia, pero, sin embargo, no lo puede presentar, también, se encuentra, encontrando, que los casos, con parcial desprendimiento, de vitrioperifobial, pero, no, quiste foveales, están en riesgo, de desarrollar, un agujero macular, igual. Entonces, aquí, como en esta imagen, podemos ver, este tipo de quistas, que también, se van formando, y el OCT, muestra, incluso, en, en los ojos, asintomáticos, la variedad, y cambios, en el, las estructuras, foveolares, y, obviamente, del, del agujero, y esto hay que considerar, las circunstancias, ya sean especiales, de la atracción vítrea, que ocurren, en el ojo, también, compañero. Aquí, esta imagen, me gustó, del Ryan, y habla sobre, el agujero macular oculto, que nos dice, que las fibras de gen, a menudo, son visibles, dentro de los quistes, pero, la retina, las capas externas, pueden estar, totalmente intactas, solamente, va levantándolo, pero, realmente, no, no, no se ve nada, en la exploración, y, la agudeza visual, puede estar, disminuida, o puede ser, normal, hasta que el quiste, vaya aumentando, de, de tamaño. Dice que, en otros casos, está elevado, por la atracción ejercida, de la parte, posterior, de la hialoide, que este, se desprende, alrededor de la, de la fobia, pero, no, bueno, pues, si, se apunta, en, en su centro, o sea, como en esta, en esta imagen de aquí, vemos cómo está, saliendo, como el quiste, lo está empujando, aquí se ve mejor, cómo va saliendo, esa parte, y, bueno, finalmente, estas diversas anomalías, pueden, combinarse, incluir una interrupción, del exterior, parte de los fotorreceptores, y de la capa de fibras de género, solo la membrana limitante interna, permanecerá, intacta, y, en cambio acá, en la imagen de abajo, son, como en este tipo de casos, los fotorreceptores, la zona del hialoide, puede ser normal, o puede estar elevada, o incluso puede ser interrumpida, en el centro de, de la pobre, como se ven aquí, todos estos quistes, nos pueden, causar todos estos defectos. Gabriel, déjeme hacerle, déjeme hacerle, una pequeñita intervención, ahí, con la, con la diapositiva pasada, es que, es que está bien bonito, para que, antes podamos entender, el anterior, si tú, eso, entonces, miren, miren acá, en esta, en esta zona, esto, esto es tan bonito, y tan particular, en esta, en esta zona, en donde tenemos, esta tracción, vitreomacular, pareciera que tuviéramos, un punto de adherencia, acá en la pura mitad, de la fovea, pero con dos líneas, que nos están indicando, que pareciera que tuviésemos, dos, vectores de tracción, acá donde estoy pintando, estas dos lineecitas, como que tuviéramos, esos dos vectores, y si miran, acá en la parte de abajo, se está formando, un pequeñito quiste, o una elevación, esa, esa, esa elevación, junto con estos vectores de tracción, lo que nos van a hacer, es que, esta parte, pues obviamente, ya ustedes se van a ir imaginando, que se va a coger, como para acá, para esta zona, y esta parte, se va a venir, a venir como para acá, para esta zona, y entonces, acaba de haber como un crack, y eso nos va a llevar, a que, se nos abra, y se nos forme, el agujero, el agujero macular, ahí es donde, es como, es donde nosotros, también queremos evitar llegar, ¿cierto? Y, y en la siguiente diapositiva, lo que nos está diciendo, es que este quiste, pareciera que estuvieran, las capas más internas, de la, de la, de la retina, y las capas más externas, como dice, ahí pudieran estar, intactas, pero la limitante interna, nos está ocultando el agujero, es decir, falta como poquito, para que, la misma tracción, nos haga romper, y nos forme, ese agujero macular, que va a ser, probablemente, clínicamente, significativo. Súper. Gracias, de acuerdo a la clasificación, en el OCT, del agujero macular, aquí, bueno, la clasificación, en el OCT, ahora ha reemplazado, la, la biomicroscopía, como les mencionaba, para el diagnóstico, del agujero macular, y, se ha propuesto, una nueva clasificación, basada, tanto en el diámetro, del agujero, como en el, en el estado, del estadio, del, del accesorio vitreo, también. Entonces, se ha, de hecho, se ha demostrado, que el agujero, es, de acuerdo al tamaño, se correlaciona, con la necesidad, de, de hacer un peeling, de la membrana limitante interna. Por ejemplo, aquí, en esta imagen, en la primera, cuando el vitreo, todavía no está unido, así como, como se ve aquí, no está totalmente, adherido, al borde, del orificio, ¿cómo se dice? Puede extraer, se puede hacer, una extracción, como incompleta, o sea, no es, totalmente, la ruptura, el agujero, no está totalmente completo, sino, hay como un opérculo, ahí, que es un pequeño agujerito, que, obviamente, ya no separa, en la parte interna, ya no separa, las, las capas de la retina. Sin embargo, acá, en la imagen B, podemos, ver, solamente, hay un, pequeño agujerito, pero, sin embargo, todavía no está tan separada, esas, esas capas, sin embargo, ya es un agujero, macular, y nosotros, si tenemos la posibilidad, de encontrarlo, en este estadio, lo operamos, y, su visión, y el pronóstico, va a ser muy bueno, para este tipo de pacientes. En cambio, por ejemplo, acá, en la, en la imagen de abajo, es como una, ya es como una etapa, ya posterior, como ahorita lo mencionaba, Edison, en, en el curso, ya del agujero, ¿verdad? Porque ya traccionó, completamente, ya se fracturó, ya se rompió, entonces, ya hay, ya está, este, completamente, abierto, la, la fobia. Entonces, aquí, hay que operarlo, también puede, llegar a un buen pronóstico, pero, sin embargo, no, no se sabe, si es cierto, cada paciente es diferente. Dice que, entre más rápido lo operas, mejor va a quedar, pero la realidad, y lo hemos visto aquí, con la doctora Riola, que no, no siempre, aunque lo hagas, lo más temprano, posible el tratamiento, va a tener el mejor resultado. Aquí, en esta clasificación, de agujeros oculares, que nos pone el Ryan, nos lo divide en tres estadios, ¿verdad? Que es, desde un pequeño, mediano, y un grande, agujero, ocular, y, pues, obviamente, es que, compararnos como el pronóstico, del paciente, de acuerdo al tamaño que, que observemos. De acuerdo a la clasificación, de gas, que esta se propuso, ya decidida en 1995, y es la más utilizada actualmente, y, obviamente, esta va siendo reforzada, en, en el, en el OCT. aquí, ok, ah, bueno, de acuerdo a la clasificación, nos dice aquí, esta clasificación la tiene, el Rojas, y, me pareció muy, muy bien, y, simple. El estadio 1, como podemos aquí, ver, se va a subdividir, por ejemplo, aquí en la imagen, en, la 1A, hay una, división, una disminución, de la pérdida, de la depresión fobeal, sin embargo, no se va a visualizar, como una, mancha, amarillenta, o, o que esté, sí, o sea, cuando observamos esto, podemos ver, que hay como una manchita, entre la fobia, que puede, ser como la separación, y esto, la medida, de acuerdo al estadio, debe ser, menos de 100 micras, y está dado, por el adelgazamiento, de la retina, y los desprendimientos, del mismo EPR, observamos un poquito, aquí abajo, entonces, a comparación, de la imagen, B, esta mancha, se hace, cada vez más grisácea, con el centro, ligeramente, más rojizo, y, no hay una depresión fobeal, sino, lo que va a pasar aquí, es aumentar, el adelgazamiento, con una migración, de conos, y células de Müller, lo que aparenta, un estiramiento, fobeal, puede verse, una condensación, vitrea, pre-fobial, o, para, para-fobial, como se ve acá, la tracción, como mencionaba, también, Edinson, y aquí, es donde, se cree, que, se aumenta, esta tracción, puede, llegar, a avanzar, el estadio, sin embargo, este, este estadio, es totalmente, conservador, por aquí, no se hace nada, se da, algunos, tratamientos, como, he visto, bueno, el libro, no dice que aquí, hay que dar tratamientos, sino, solamente, como reposo, y, pero, he visto que dan, como, el buen penaco, esa parte, no sé si, alguien, sepa, algo más sobre esto. Siempre, debes recordar, que si no tienes, un OCT, bien difícil, que hagas, este tipo de clasificación, pues, porque, obviamente, los agujeros maculares, a menos que ya estén, un estadio 3, o, o, que ya esté operculado, lo vas a poder observar, a simple vista, entonces, ese es un factor importante, no podemos clasificar, estos tipos, de, de, de agujeros, si no tienes el OCT, entonces, peor el 1, que es el que más, el que menos se logra observar, así, en el fondo de ojo, Claro, pero, si tienes el, el OCT, dices, bueno, es un estadio 1, tú empiezas con algún tipo de tratamiento, o esperas. Pues, eso es lo que determina, muchísimo, hacer, por ejemplo, un peeling, o no hacer un peeling, pero eso lo determina más retina, si me entiendes, porque obviamente, operar, hacer un peeling al estadio 1, va a tener mucho mejores resultados, que hacerlo con un agujero perculado, por decirte algo, influye mucho también, cuántas micras tienes agujero, para poder definir, si, con el tiempo, va a poderse volver a unir, eso, pues, entonces, ya decirte yo, obviamente, que si se opera o no, ya, pues, pasaría mi competencia ahorita, pero, yo creo, y por lo que he sabido, y he escuchado, y he leído, que entre más bajo el estadio, los resultados post quirúrgicos son mejores, y obviamente, lo que está causando este tipo de, 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 de alteración, pues, es una membrana hiperritiniana, retirar esa membrana, haría que todo vuelva a la normalidad, entonces, el estadio 1 estaría, desde el estadio 1 hasta el 3, pues, los 3 se deben operar, pero, obviamente, los resultados del 1 van a ser mucho mejores, pues, no sé si alguien ha escuchado algo diferente a eso. Sí, hay unos protocolos, de hecho, hay unos, en estos casos, el manejo es más, de todo, conservador, me imagino que ahorita, más adelante, los iré a hablar, dependiendo del tratamiento, de acuerdo a uno, a cada uno de los estados, y cuando incluso ya no se trata, porque ya no va a mejorar. Va, va. Bueno, de acuerdo al estadio 2, como vemos aquí, ya el operculo, el agujero, se ve más grande, se ve mayor tracción, entonces, el mismo anillo, aquí, podemos observar, va a presentar un defecto, de continuidad, de predominio céntrico, si lo menciona el libro. Y aquí, pues, bueno, el EPR también, pues, obviamente, va a estar, afectado, y, por ejemplo, en la 2A, dicen que, puede ser de espesor, incompleto, como se ve aquí, porque también está abierto, y en el 2B, ya se puede decir, que es como un espesor, completo, ya, ya se abrió, pero obviamente, esto de acuerdo, a la capacidad de, de tracción, y aquí, es este, por ejemplo, Ryan, no lo menciona, pero, Rojasin, dice que, a partir del estadio 2, hay que operar, del 2 en adelante, hay que operarlo, sin embargo, estaba viendo un video en YouTube, que también decía, de acuerdo a este estadio, que todavía se pueden dejar en reposo, hasta que no avance a un estadio 3, para poder ser quirúrgico, pero yo estoy de acuerdo, con lo que dice César, o sea, todos son quirúrgicos, aquí en el, en el estadio número 3, nos dice que, aquí va a alcanzar un diámetro, de entre 300, a 400 micras, ya el, el agujero, y puede o no haber un, una abertura, la condensación, vitreocortical, es, totalmente manifiesta, y si producirse un desprendimiento, de este mismo, se puede ir manteniendo, tracciones vitroretinianas, siempre firmes, que pueden ir jalando, por ejemplo aquí, ya está abierto el operculo, pero sin embargo, viene, viene, viene jalando, jalando el vitreo, hasta que lo va, desprendiendo más, y podemos encontrar ya, vitreo dentro, de las capas de retina, entonces, nos van a ir haciendo, más desprendimiento. Ah bueno, esta imagen iba en la anterior, la 3B, igual miren aquí, como se ve, la, el agujero está abierto, sin embargo, todavía no hay, no es tanta la atracción, que se está ocasionando, porque tanto así, que no hay ningún tipo, de levantamiento, y en cambio acá, en el estadio 4, esto ya es mayor, a 400 micras, el, las micras, si no me, si no me equivoco, eso, nos dice, el espesor, en lo ancho, del agujero, no de la profundidad, entonces, esto está asociado, a un desprendimiento, totalmente vitreo, cuando es, dice que es, cuando es cortical, y, puede haber, líquido subretiniano, y obviamente, aquí va a haber, una mayor tracción, en la, la cantidad interna, con depósitos, blanco amarillentos, en un 42%, puede estar asociado, con drusas, estrías radiales, en un 26%, así como, en unas membranas, sepreteñanas, en el 68%, y algún grado, de edema, asistoide, también, que es, de hecho, el edema, asistoide, médico, aquí, siempre, el paciente, desde un estadio 1, va a empezar, que empezaba, con escotomas, te va a llegar al consultorio, que, es que veo, una mancha, o tengo una mancha ciega, en esta parte, de, de mi visión, entonces, es importante, siempre hacer, estudios complementarios, por ejemplo, nos dice aquí, que el estadio 1, es impreciso, es impreciso, como mencionaba César, por medio de alguna exploración, o de sintomatología, estadificarlo, sin embargo, en el estadio 2, el escotoma, es paracentral, o totalmente central, nos podemos dar una idea, más que nada, a comparación, en el estadio 3, que ya se manifiesta, también, con metamorfopsia, solo, los más significativos, y en el 4, aquí solo se incrementa, el área del escotoma, o sea, completamente, o sea, dice, ya no veo, no sé qué pasó, se me cerró, entonces, aquí, en el estadio, por ejemplo, en el 1, es impreciso, ¿verdad? Como les decía, y bueno, así es como, las metamorfopsias, es así como lo podemos ver, por eso, hay que darles la cartilla, de AMSLE, para que ellos puedan, ayudarnos, a identificar, o estadificar, un poco, vagamente, el tipo de agujero, entonces, la exploración, es importante, más que nada, en la lámpara hendidura, hacerlo con, su lente de 90, lente de 3 espejos, hay que ver la periferia, ver que el vitro, está traccionando, que no haya otros, desgarros, otros desprendimientos, en la periferia, y unas pruebas, que nos menciona aquí, el libro, es de, Watsky-Adden, esta prueba, se hace en la lámpara hendidura, pero esto solamente, lo vamos a observar, a partir como, de un grado, avanzado, casi al 3, a un 4, esta prueba, consiste en, que pasa uno, el haz de luz, sobre la mácula, y al momento, que pasa sobre la fobia, se corta, ya no está completamente, el haz, formado, entonces, existe ese, acortamiento, que nos, va a decir, ok, hay un agujero ahí, la rejilla de Ampsiler, que es totalmente, el diagnóstico, y obviamente, el diagnóstico, el estándar de oro, pues es el OCT, si nosotros pensamos, en un, en un agujero macular, hay que, hacerle su OCT, o mandarlo a hacer su OCT, para, estadificarlo, y saber el riesgo, que, que está nuestro paciente. De acuerdo a los agujeros, lamelares, este, fue, discúlpeme, Daniel, el diapositivo, está ahí, rapidita, entonces, si quiere, vuelva a la, la diapositiva anterior, entonces, mire, debemos revisar un poquitico, cómo se escribe, ese nombre de Wesky Allen, ¿listo? Porque, la prueba de Wesky Allen, si es muy importante, demasiado importante, y nos va a ayudar a diferenciar, cuidado muchachos R1, cuando se nos pregunte, prueba de Wesky Allen, para qué sirve, nos va a ayudar a diferenciar, entre un verdadero agujero, macular, y un pseudo agujero macular, entonces, voy a tratar de hacerles, un dibujito acá, para que nos quede, muchísimo más claro, entonces, hagamos de cuenta, que está la retina, ¿cierto? acá la fobia, entonces, acá tenemos, la depresión fobear, si tenemos un, si tenemos un, verdadero agujero macular, todas estas capas, de la retina, van a estar interrumpidas, tanto las internas, como las externas, si tenemos un pseudo agujero macular, eso está por encima, del área foveal, es decir, pareciera que tuviéramos, una impresión, de que acá arriba, hay algún material, incluso nos puede dar, hasta, en algunos casos, hasta en el OCT, como si tuviésemos, un material acá, encima, directamente de la fobia, que nos está haciendo, una imagen, de pseudo agujero, pero, ojo, acá es la fobia, y esto no tiene que ver, directamente entonces, con la fobia, entonces, que hacemos nosotros, es una prueba muy fácil, y que si debemos, de saberla, entonces, por favor, luego que yo se las explique, y les quede un tiempito, denle una leidita, para que así, les quede más fácil, y no se les vaya a olvidar, entonces, ustedes miraron esta imagen, en el fondo del ojo, entonces, es muy sencillo, porque ustedes, lo que hacen, es coger en la lámpara de hendidura, y llevarlo a un milímetro, colócalas bien delgaditico, y luego, coge ese haz bien delgaditico, y se lo pone derechito, hacia donde está la fobia, hacia acá, como que el haz de luz, llegue acá, y entonces, usted ahí, le va a decir al paciente, usted que ve, está mirando, la línea completa, o siente que la línea, se le está cortando, si la línea está completa, y yo veo esta imagen, estoy hablando de un pseudo agujero macular, es decir, un falso agujero macular, algo que está por encima, tratamiento completamente diferente, y la otra es, si la línea, el del haz de luz, de la lámpara de hendidura, que yo le estoy proyectando, que debería verse completito, se está mirando cortada, por ahí en la mitad, y entonces, en vez de ver toda la línea, lo que veo es, una partecita acá, y otra partecita acá, y esta de acá se me perdió, eso quiere decir, muy probablemente, es una prueba clínica, para entender, de si tenemos, un agujero macular, entonces, este para pseudo agujero, y este para agujero, esa es la prueba esquiales, es muy muy fácil de hacer, para que la tengamos en cuenta, asociado con lo que también decía, Gabriel, de la rejilla de Andler, que esa también, a pesar de ser muy inespecífica, nos va a dar una información, que ahí vamos a tener, de mucha utilidad, entonces, para que tengamos, eso claro, en lo, ya ahorita me imagino, que usted va a hablar, un poquito más allá, acerca del tratamiento, para ya, ir como, compartizando, ¿cierto? Sí, vamos a, a ver, bueno, perdón, perdón, Einson, una pregunta, dices que cuando es un pseudo agujero, va a referir el paciente, a una línea recta, y si está normal, pues, no en teoría también referiría, a una línea recta, o sea, hay como diferencias, sí, voy a, voy a, a explicárselo, acá encima de este OCT, entonces, si nosotros tenemos, digamos, esta, esta imagen de este OCT acá, y tenemos a una imagen, qué sé yo, una proliferación fibrosa, algo que nos esté haciendo, no directamente una atracción, sino que, una, material, por decirlo de alguna manera, para no ser tan específicos, que está acá encima, eso quiere decir que esto, está intacto, entonces, aquí la prueba de Wesky Allen, me va a dar una línea, que no se va a cortar, pero si tengo un agujero macular, es decir, ya todo esto está comprometido, voy a tener un escotomita, por decirlo de alguna manera, como mostraba en la foto anterior, Gabriel, que va a tener una pequeñita mancha negra, y entonces voy a mirar, el haz de luz que está acá arriba, acá voy a tener el escotoma, y acá vuelve otra vez, el haz de luz, entonces, este haz de luz, se va a ver entrecortado, y ahí nos va a decir, que esta prueba de Wesky Allen, es muy sugestiva, de que haya un, este para un agujero macular, y este para un pseudo agujero macular. Sí, sí, me queda claro, del agujero, pero o sea, si no tiene nada, el paciente, también me la va a dibujar recta, ¿no? la línea. Exacto, precisamente, si la dibuja recta, es porque, lo que está teniendo, es un pseudo agujero, si la dibuja descontinua, ahí sí tiene un agujero. ¿Qué me hago entender? No mucho. Sí, César, acabo de enviar una, una imagen, muy bien. Sí, de pronto, eso, dele una, una ledita, y si le queda alguna preguntita, después de eso, pues me la, me la hace por internet, o la deriguamos entre los dos. Ok, gracias. Bueno, de acuerdo aquí a los agujeros lamelares, este dice que se fue acuñado por GASE en el 75, para caracterizar una lesión macular resultante en la apertura del quista central de un edema macular cistoide. El término agujero laminar, perdón, se utilizó para describir tanto el estadio final de un edema macular cistoideo, como de algún otro tipo de, de pseudoquiste. Y se nombró proceso de formación en, de un agujero macular. Aquí podemos ver una estadificación, esa la, realmente la encontré en internet, no venía en el libro, pero nos dice ahí como, cómo podemos diferenciar, o es, cómo va procesando, cómo va progresando, perdón, este tipo de agujeros. Podemos, aquí podemos ver en el, pseudoagujero, como se ve, no, completamente no está separado, a un agujero lamelar, aquí está, pues se ve separado, sin embargo aquí, no, ese sería el, el PR, se ve intacto, no se ve afectado. aquí podemos ver un agujero lamelar, y una membrana epirretiniana, otro tipo de agujero lamelar, y bueno, así, aquí conquistes, que podemos encontrar, podemos diferenciarlo. de acuerdo al OCT, y el agujero lamelar, aquí nos dice que una proliferación, epirretiniana, está presente, en aproximadamente el 30% de los casos, pero difiere, en, en las membranas epirretinianas convencionales, por ejemplo, aquí, en esta imagen, nos dice que los defectos de la fobia, van, van de, se van en, como bueno, cortando, debido a la, a la abulsión, o el techo del quiste, fobial, ya sea como de tracción, o algún tipo de edema, asistoideo, y este se va a caracterizar, en el OCT, por el adelgazamiento irregular, de, de la fobia. Entonces, además, esta proliferación, tiene una densidad, de un aspecto amarillo, con una consistencia esponjosa, en la parte histológica, y, esta igualmente, nos da la, la proliferación, que contiene, miofibroblastro. Entonces, este es importante, siempre hacer, el OCT, para diferenciarlo. Más que nada, lo que dice, por ejemplo, Rojas, que está asociado, a, a quistes. Aquí, en este tipo, de pseudoagujeros, maculares, como lo, estábamos mencionando, nos dice, que, este, fue, acuñado, por, Allen y Gas, en el 76, para designar, una imagen, centro, foveal, redondeada, vista en, en la lámpara hendidura, y que se debió, al centrípeto, de contracción, de una membrana, pirretiniana. Entonces, algunos aspectos, de, los pseudoagujeros, maculares, se han confundido, con, con este, con un agujero, lamelar, debido a un, estiramiento, de las fibras, de género, pero, en el borde, de la fobia, es donde lo vamos a, a distinguir, si encontramos, por ejemplo, aquí en la imagen B, esa tracción, es lo que nos va a hacer la diferencia, la diferencia, entre uno o el otro. Y, bueno, aquí como dice, el examen de OCT, es el diagnóstico de pseudoagujeros, maculares, mostrado el engrosamiento, de la mácula contraída, por un, una, una, una MER, y, la forma en U, o en V, de la fobia, como se puede ver, en la imagen C. De acuerdo aquí, asociado a, a traumas, y, a altas miopías, esto nos dice que, generalmente, ocurren en niños, y jóvenes, varones, adultos, como accidentes en el trabajo, en el hogar, o durante juegos de, de pelota. Ellos se deben a una compresión, pues, más que nada, axial, o repentina, de que el ojo resulta de una expansión, como, lo menciona el libro, como un corte así ecuatorial, y una ruptura de, de, también de la misma retina. Por el, yo, quiero entender que es por el mismo golpe, la misma fuerza que impacta en el ojo, que hace esta, esta ruptura. y, obviamente, como, normalmente, pacientes miopes, el ojito está, más alargado, pues, puede causar con, y, las fibras aquí son más delgadas, puede causar una ruptura, mucho más fácil. El pronóstico visual, pues, no depende solo en el cierre del, del, del agujero, del hoyo muscular. Dice aquí que si una disrupción coroidea pasa a través de la fobia, o si la atrofia del EPR continúa, incluye la, el centro fobiolar, y esto a diferencia de que ocurre en una, en un agujero idiopático. El vitro aquí no se va a desprender del polo posterior, y la cirugía generalmente, pues, suele ser un poco más exitosa. Pero en la traumática, también, puede que a veces, al cerrarse, no nos ayude demasiado el, el tratamiento, por lo mismo que son pacientes muy miopes, y, simplemente, ya se lesionó, ya existe esa cicatriz, entonces, si hubo visión, pues, puede empeorar. Y, o también pueden, eh, cerrarse espontáneamente. Aquí en esta, en esta tabla, que nos habla de las, eh, las causas secundarias a los agujeros maculares, aquí el libro hace un poquito más hincapié en, en este, en este tipo, que son por drusa, por, el, el tipo del, ya clase, al momento de, no sé, realizar una capsulotomía, o que tengamos algún descuidado con, con el ya, que lleguemos a dar hasta el, polo posterior, pues, bueno, esto nos puede causar, eh, una retinopatía por valsalgo, y, eh, la vitioritón, una, cirugía vitica. De acuerdo al tratamiento, pues, lo importante aquí es, mejorar la agudeza visual del, del paciente, lo, lo más importante. Eh, es quirúrgico 100%, en estadios 2 en adelante, el estadio 1, eh, lo manejamos con un manejo conservador, aquí hay, hay que evaluar el intercambio completo de líquido, y de aire y gas dentro de la retina, y los que se utilizan, que pueden ser, ahorita los vamos a mencionar, los que más se utilizan, y mantener al paciente boca abajo por al menos 72 horas. Pues aquí, esto dependiendo también del tipo de, de gas que, que se utiliza, porque hay unos nuevos ya, como los silicón, que dice que no, ya no es necesario mantenerlo boca abajo al paciente, sin embargo, cuando hay gas, pues, sí hay que tenerlo aquí, para que no vaya a, meterse el líquido dentro de la, de la retina. Y nos dice que la intervención quirúrgica en el estadio 2, este puede impedir el avance del agujero, este, en un 80% aproximadamente, y la cirugía para los estadios, ya 2, 3 y 4, se busca aquí lo que es liberar la retina de las fuerzas traccionales tangenciales. Entonces, aquí, en la cirugía de agujero macular, Kelly y Wendell, iniciaron por primera vez una cirugía exitosa, el, de agujero macular en los 90, en 52 casos, sin embargo, dos años después, se hizo una serie más grande, de 170 ojos, y la tasa de cierre alcanzó hasta el 73%, sin complicaciones. Y su tasa de éxito es aproximadamente el 58%, con una técnica que combina la vitrectomía extensa. O sea, completamente la vitrectomía. Recuerdo aquí a la función de la vitrectomía y los gases hacia el agujero, nos dice que en el borde del agujero, ya no está bajo la tracción del vitro, porque la corteza vitra está separada del, del polo posterior, o incluso desde el disco óptico. Entonces aquí, el papel de la vitrectomía es entonces un lugar muy importante, que nos va a ayudar a permitir maniobras, tanto de la membrana limitante interna, para poderle hacer el peeling, y principalmente para hacer el espacio para, para meter el gas. Y el papel que tiene el gas en el cierre del agujero macular, este ha sido muy debatido por los diferentes tipos de gas que existen. Entonces dice que es más probable que la burbuja de gas actúe primero, deshidratando el borde del agujero, y luego evitando las corrientes de fluido, para poder obstaculizar el proceso de curación. Sin embargo hay taponamientos con gas, eso lo leí en el Rojas, que esencialmente para el orificio del, el cierre del orificio del agujero, ya sea para pequeños, medianos o grandes, debe de, de causar este tipo de gas debe ser más pesado. Más que nada si es en un, uno muy pequeño, porque si es, lo metemos en un agujero, no sé, un estadio uno o dos que está empezando, y no, el gas no es muy pesado, el silicón en todo caso que le lleguen a poner, va a causar solamente que se haga más grande el agujero y pueda empeorar. Dentro de la técnica quirúrgica, pues bueno, es una vitrectomía transconjuntival, y el concepto de separar, aquí lo que se trata de hacer es, es de separar la corteza vitria posterior, y después completar la vitrectomía central, y este fue introducido a finales de la década de los 80, por el grupo encabezado por Ron, Mike, y antes de comenzar el desprendimiento del, del, también, bueno, este también es posible inyectar transinolona para diluirla o azul brillante, para poder delimitar, como decía ayer Rafa, la membrana limitante interna, pues aquí hay varias herramientas para esta separación, aquí se incluye una cánula de aspiración con una punta rígida, o puede ser blanda, puede ser una cánula con cuchilla, o un micro vitreo ritoneano, así lo menciona el libro, que es como la punta, simplemente que va cortando el vitreo, y la sonda donde va a ir metiendo el líquido o el gas, el puerto de aspiración también, es muy, debe de ser estrecho, y debe estar más cercano a la punta del, la sonda del, de aspiración, entonces aquí lo que hace, lo que se ve, bueno, la sonda de iluminación, y el corte que va realizando, dependiendo si encontramos otro tipo de, de agujero o otra atracción, pues ir liberándolo, poco a poco, perifobialmente, no se inicia siempre, en el centro de la fobia, al menos de que no, no esté, alguna otra lesión, y el peeling de, de la membrana epirreteñana, bueno, aquí como, como lo ve la, la imagen, estos generalmente son suaves, y son, pues, muy, muy criables, se pueden quitar, cepillando la superficie de la retina, con la punta del, del corte, y siempre dicen, que se hace como a contracorriente, o sea, de, de donde es el agujero, de donde empieza, o el desgarro, lo van llevando a contracorriente, para así, abarcarlo completamente, y no se nos vaya, como a, a, a cortar, o, o hacerlo mal, pues. De acuerdo aquí, al peeling interno, ya después de hacer, el primero, el, el otro, quitando la membrana epirreteñana, nos seguimos haciendo el peeling interno, que este es, el pelado, como método para mejorar la tasa de cierre del agujero, siempre quitarle lo, como que lo más, levantado que pudiera estar ahí, o quitar esa, dejarlo al ras, para que, su pronóstico, pues sea mejor, de acuerdo al cierre. Y, eh, dice que la técnica ha evolucionado, y el uso de tintes, ha ayudado mucho a, a la membrana limitante interna, para, que sea totalmente visualizada, como se ve aquí, en la imagen B. en estos tipos de, de colorantes, que se utilizan, que está el verde de indiosanina, el azul tripán, el azul brillante, hay que, también, ver, porque algunos, no todos, pero pueden, en algunos pacientes, poder, causar alguna complicación, o algún, defecto, alergénico, sin embargo, yo la verdad, no he visto, yo, dos veces entré con la doctora, yo no he visto, que ponga este tipo de, de colorante, sin embargo, pues bueno, sirven, demasiado. De acuerdo aquí, a los tipos de gases, ahí dice, se dice que hay varios tipos, que se han utilizado, para, a la cirugía, de los agujeros, incluidos, el C3-CP8, el C2-F6, el SF6, y el aire. Y nos dice aquí, como un ejemplo, dice que si suponemos, que la mayoría de los agujeros, cierran dentro de, tres a siete días, después del taponamiento, hay una burbuja grande, suficiente, para aislar, la mácula, de líquido intracular, durante este periodo, y, será totalmente suficiente. Y el aceite de silicona. Como vemos, en esta imagen, no hay en cuenta, que el ojito, está como para abajo, lo que hace es, esa burbuja, o ese gas, estar, causándole la presión, al, directo, al agujero macular, para que ya no vaya, a, filtrar líquido, y se vaya haciendo más grande. Aquí, se dice que tiene una afinidad selectiva, por, por el, por el agujero, y da una muy buena tinción, en un, en un, este, ¿cómo se llama? Sí, o sea, da una tinción, muy isosmolar, de acuerdo al tipo de colorante. Normalmente, el azul brillante, es el, que más utilizan, en el Ryan, dice que mayormente se utiliza, para poder, quitar esa membrana. Y, creo que es, todo lo que trae esta, esta presentación hasta ahorita. ¿Quién quiere aportarnos? Me encontré ahorita, no me alcancé a meter un video, sin embargo, tengo unos videos, que me gustaría discutirlos, en la clase de, de retina, con el doctor ahí. Yo, yo le diría, pues, que para, como para complementar, esa cuestión, eh, hay una, hay un dato muy importante, que también nos da el OCT, aparte de la, del tamaño, que tiene el, el agujero. Eh, y es que, si quiere, si quiere puede colocar un OCT cualquiera. Ah, ya déjame compartir. Ah, no, déjame lo comparto, perdón. Sí, eh, bueno, igual, lo que le, lo que les quiero explicar, es que, en el, en el curso natural de la enfermedad, eh, hay un momento en el cual, no sé si están mirando acá mi cámara, eh, hay un momento en el cual, eh, como que el agujero se forma, y como que la misma tracción lo lleva a que se levante. Y en un estadio posterior, ese, esa, este, este par de, de, de estructuras de acá, de la, de las paredes, como el agujero, entre comillas, luego, bajan un poco. Entonces, el mejor momento para uno, eh, operar un agujero macular, es cuando están todavía, eh, como levantadas, estas partes de la retina. Eso nos va a indicar de que una vez liberemos la tracción en la parte alta, esto va a tender a caer, y va a tender a cerrar. Entonces, por eso, en ese momento, lo que se hace es, como usted muy bien lo decía, el peeling, para buscar quitar esa tensión que tenemos acá en la parte alta, y obviamente haciendo la vitrectomía acá arriba, lo que vamos a hacer es, eh, como quitarle la tracción que está teniendo, y además de eso, le vamos a quitar la, la membrana limitante interna, lo cual va a ser como, en cierta manera, como para que ustedes lo entiendan, y yo así lo entiendo, como para que sea más flojito, para que sea más suavecito, el hecho de que baje, y de que vuelva otra vez a ser, en cierta manera, funcional. Resulta que ahí, en la parte baja, acá en donde vemos este OCT, muchas gracias por ponerlo, acá en la parte baja, vemos una zona, que nosotros casi siempre que estamos haciendo los informes, la reportamos, y ahí es donde viene una, una importancia muy grande de eso, y es la zona del área, de la, de la línea de elipsoides. La línea de elipsoides, como sabemos, es donde están las mitocondrias, de los segmentos externos, de los fotorreceptores, es decir, que son las que tienen, mucho el aporte del oxígeno, y el aporte metabólico, de los mismos fotorreceptores. Si la línea de elipsoides, está continua, eso quiere decir, de que el pronóstico del paciente, es muchísimo mejor, porque, eso quiere decir, de que todavía están conservados, esos segmentos externos, y que una vez, esto vuelva otra vez a unirse, y a quitar la atracción, como que va a volver nuevamente a funcionar, y eso nos va a llevar, a que trabaje, de una mejor manera, esta zona, que es la zona de máxima visión. Si la línea de elipsoides, está interrumpida, es muchísimo más complicado, casi que imposible, de que se recupere, la función visual. Entonces, esa es una, eso es una parte, muy muy importante, para tener en cuenta. Otra, es el tamaño, y de dónde se mide. Entonces, pues para que le pegue, es una revisadita, y lo habléis cuando ya estemos ahí con el doctor, para que si te queda alguna duda, pregunte, es por qué no se mide en la parte de abajo, sino que se mide de las, de estas, de las zonas, en donde se está levantando la retina, en donde están como casi más juntas. Entonces, eso es para que lo tengamos, bien en cuenta, de ahí es donde se mide, porque, eh, cobra una especial importancia, en estos seguimientos por OCT, el tamaño. Sabemos de que estamos hablando, menor a 400 mil, de acuerdo pues a la clasificación de gases. Entonces, tengamos muy en cuenta también, el tamaño, la línea de elipsoides, la tracción, las, eh, los estadios que van teniendo ese, ese, ese agujero macular, para que así mismo entendamos mucho mejor, y sepamos por qué se utilizan gases, por qué en algunas ocasiones se hace manejo conservador en los estadios, como hablaban ahorita, eh, por qué en algunas ocasiones se utiliza aire, por qué, bueno, creo que le hallaríamos mucho más la lógica a cada uno de estos, de estas cuestiones, pero, pero yo pensaría de que de pronto, si le da esos ajustecitos, y con el doctor ahí, ya vamos a entender muchísimo mejor esto. Muchas gracias, Gabriel. Dale, dale. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos con la, eh, la siguiente clase de octahopeia. Ok. Paso al link. Ok. 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 Ok.